Bienvenidas a nuestro video número 2. Quiero que sepas que en el modelaje actualmente no existen límites y que el mundo ha evolucionado de tal manera que ya los estereotipos que creíamos perfectos están acabando. Te voy a dar un ejemplo. No puedo porque estoy fuera del peso ideal, o quizás soy muy bajita, tengo algunas estrías, alguna cicatriz, eso, todo lo que piensas de ti y de tu cuerpo te está arruinando, así como lo estás escuchando, te está arruinando. Y tienes que dejar de ver los supuestos errores que crees tener. Ya basta. Avanza y busca mejorar, evolucionar. Y hoy tengo que decirte que el límite te lo estás poniendo eres tú. Hemos esperado como un cuento de Disney que alguien, un mago, un príncipe, venga siempre a rescatarnos. Soñar en que alguien irá a hacer algo por ti o por nosotras. Y no es así. La realidad es que tenemos que educarnos y mejorar o buscar la solución en otras personas, motivarte. Tienes que aprender a leer, a intuir. Y si quieres ser única, tienes que tener el poder de hacer esas diferencias parte de ti, de tu esencia. Así que yo te voy a dar las herramientas, pero luego de este taller tú tienes que hacer la otra parte de este trabajo. Así que nosotros vamos a estar siempre para poder ayudarte, motivarte. Y si tienes algún tipo de duda, nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página. La oportunidad a través de tus metas. Y es que tenemos que aprender a evolucionar nuestros pensamientos y limitaciones. Es por eso que la mayoría de las veces nos detiene a lo mejor por no tener la suficiente confianza en nosotras mismas. Por falta de aprendizaje o por el miedo al que dirán. Muchas veces nos envían comentarios a través de nuestras redes sociales o por privado. O estudiantes nos comentan ciertas dudas que creen que son un gran o un grave problema. Así que les quiero contar una de esas. Aquí va la primera. Mi sueño siempre ha sido ser modelo, pero mido 1,57. Soy pequeña, así que no puedo. Y la respuesta es que sí puedes. Solo que tienes que saber que en la rama del modelaje puedes trabajar con tu estatura. Y si puedes, llegar a ser un modelo de comerciales o incluso de fotografías, de campañas fotográficas. Otra duda es, me encantaría ser modelo. Lástima que soy muy gordita. Y la respuesta es no. No importa tu edad, talla o país. Adiós a los estereotipos. En el mundo de la moda está cambiando. Y en la actualidad se están viendo modelos de talla plus. Mujeres reales liderando grandes campañas y de grandes marcas. Así que ellas son un referente de que lo lograron y tú también puedes hacerlo. Otro de los que les voy a contar es uno de los que más puede influir. Y es porque viene de un familiar cercano. Un ejemplo. Mi tío me dijo que tengo las expectativas muy altas y me rompió esa ilusión. Y terminé dudando de mí misma. Cuando tienes una meta clara, tienes que luchar por ella. Saber y estar preparada que no será ni la primera ni la última persona que te va a decir algo curé. A mí una vez me dijeron Morticia, la de los locos Adams. Y mírenme, soy otra persona, evolucioné. Mi imagen se vio totalmente cambiada. Pero sobre todo tuve la motivación y las ganas, la fuerza de poder cumplir esas metas que me propuse. Casi siempre tenemos decenas de comentarios que tratamos de contestar y ayudar a nuestros estudiantes o nuestra comodidad. El último comentario es, tengo mucha ilusión, quiero ser modelo. Siempre me ha gustado, pero mi problema es que no conozco agencias de modelo en mi ciudad y me encantaría ser modelo. Claro, tengo actitud, pero aquí no hay nada de agencias o academias. Y la respuesta es que para poder formarte como modelo o pertenecer a una agencia de modelo, siempre puedes investigar por redes sociales, por Google, tanto en la ciudad en la que estás como en los cercanos. O incluso en otro país. Dado el caso, hay formaciones online virtuales, como le quieras decir. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas estudiantes de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Panamá y algunos países más que nos buscan para formaciones y asesoramientos virtuales. O sea, que mientras se trate del aprendizaje, nunca te quedes estancada. Un ejemplo de eso es la siguiente estudiante que te voy a conversar. Ella es Evelyn Valseca, es de una parroquia muy pequeña que se llama Ayuriquín, de 19.000 habitantes. Ella mide 1,63, mejoró su mejor versión, se formó, buscó oportunidades, manejó digitalmente muy bien sus redes, es modelo y estudiante de leyes, era una futura abogada y es embajadora de la marca Nike. Estudiante graduada con nosotros como modelo. Y ella compagina su trabajo de modelo con su profesión. Esto es un ejemplo de éxito que tú también puedes cumplirlo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Existen dos tipos de personas. Lo primero es, ¿cómo piensas? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Todo este tipo de preguntas que muchas veces nos hacemos, pero que no son importantes y tienes que hacértelas. Busca tu cuaderno en este momento y busca un bolígrafo para que te puedas contestar estas preguntas. Lo primero es saber qué quieres ser dentro del modelaje, porque existen muchas ramas dentro de él. Por ejemplo, yo, Daniela, me gustaría aprender o me gustaría ser modelo de pasarela, modelo de fotografía, modelo digital, de comerciales, porque siento que tengo las cualidades para poder hacerlo. Pero si tú todavía no conoces cuáles son tus cualidades, lo que vas a escribir es qué te gustaría hacer, aunque sientas que todavía no estás preparado para eso. Lo importante es lo que quieres. A mí, por ejemplo, antes no me gustaba hablar ante cámara y algo que aprendí a hacer fue que me permití la oportunidad de aprender, estudiarlo, y que todavía me sigue dando un poco de nervios cuando estoy con miles de personas en estos eventos. Los cinco primeros minutos son un poquito difíciles, pero bueno, ya el miedo se va a un lado y empieza ese disfrute y terminas haciéndolo de maravilla. Anota en tu libreta qué te gusta. Me gustaría hacer fotos de catálogo porque me gusta posar, aunque siento que no salgo bien o porque salgo muy bien, pero es lo que me gusta. Por ejemplo, me gustaría ser modelo de pasarela. Creo que tengo actitud pendientes porque existen modelos de talla plus que también son modelos en esta categoría. Me gustaría hacer modelo de comercial. Este es el área favorita de muchas personas con baja estatura o menores a 1.73 porque las productoras tratan de buscar que el producto se resalte. Así que no existen ni límites de edad ni características específicas en los modelos de comerciales. Me gustaría hacer modelo de catálogo. Es súper amplio, ropa, accesorios, servicios. No existe límite ni de edad ni características específicas para triunfar en esta área. Me gustaría ser impulsadora de marcas. En esta tienes que tener cualidades para poder hablar, ya que hablarás sobre una marca como una embajadora de ella. Quisiera ser influencer en las redes sociales y esto es similar a ser embajadora de marcas o incluso de tu propia marca. Y llegamos al momento de la práctica. Este ejercicio de cómo sentarnos te va a ayudar muchísimo cuando te vayas a desarrollar en el área profesional o incluso también personal. Así que vamos con lo esencial y primero vamos a arreglar nuestra postura. La postura es lo más importante porque es el lenguaje que expresa cómo nos vamos a sentir en este momento. Lo primero que voy a hacer es colocarme totalmente de frente. Así que quiero que tú te levantes en la silla y lo hagas también conmigo. Vamos a colocar los hombros totalmente hacia arriba. Los vamos a tirar hacia atrás y luego vamos a bajarlos. De esta forma vamos a estar con una correcta postura. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es sentarnos. Yo me voy a sentar al mismo tiempo, así que quédate paradita. Yo lo voy a ir haciendo y luego lo repites tú. Me coloco al frente de la silla y comienzo a sentarme de esta forma. Cuando tenemos sillas o muebles muy bajitos, vamos a tirar totalmente nuestro cuerpo hasta el inicio de la espalda. Pero nuestra espalda no va a estar pegada a la espalda, sino va a estar totalmente recta como lo hicimos hacia un segundo. Las rodillas. La posición de las rodillas va a ser una pegada de la otra. De esta manera no va a existir ningún tipo de espacio. Y recordemos que los pies al pegar las rodillas también van a verse mucho más elegante. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con las manos? Las manos no van a ir totalmente sueltas, sino van a ir de esta forma, que es mucho más formal, encima de nuestro regazo de la pierna. Así que las puedes colocar de esta forma. Si te estás desarrollando en un área profesional, en una entrevista de trabajo o quizás en alguna reunión donde están altos directivos. De esta forma te vas a ver mucho más segura y te va a dar la oportunidad de expresarte con el movimiento sutil de las manos. Ahora, si giramos nuestra silla, lo voy a hacer de esta manera. Vamos a ver cómo nos queda. Espalda, arriba, atrás, abajo. No me voy a recostar del espaldar. Y mi cuerpo, como tiene más caderas, lo voy a llevar hasta el fondo. Nuestra rodilla pegadita. Recuerda no abrir ni tirarte en la silla, sino elevar, cerrar y se va a ver muchísimo mejor. Normalmente nuestras sillas o nuestras butacas, nuestros muebles, tienen unas bases. Así que trata de que tus pies no vayan por debajo, sino más bien estén al frente. Pero tampoco, ten mucho cuidado, no exageres, ¿ok? Si no, de esta manera. Si nuestra silla o nuestra butaca es mucho más alta, lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo va a estar desde la mitad hacia abajo. Igualmente con las rodillas totalmente cerraditas, nuestros pies cerrados y nuestras manos ubicadas en este espacio. Recuerda no cerrar las manos, ni tampoco jugar con ellas. Igual el movimiento de los pies para evitar que te veas un poco nerviosa. Así que esta es la mejor forma. Es súper elegante y además de que te va a servir para desarrollarte de una buena forma, como antes lo mencionamos. Ahora vamos con el segundo paso de cómo nos podemos sentar. Esto lo puedes utilizar con pantalones, puedes utilizarlos con short. No vas a utilizarlo con faldas ni con vestidos muy cortos. Atenta con eso. Así que ten mucho cuidado con qué tipo de vestuario estás utilizando para saber qué tipo de forma vas a sentarte de forma adecuada en conjunto. Ahora voy otra vez a rodar mi sillita. Aquí, de este lado. Y ahora voy a hacer una forma que es mucho más elegante. Esta la vas a utilizar cuando tienes vestidos largos o vestidos con alguna apertura o incluso si tienes short o faldas te va a servir y te va a quedar súper bien. Esta sería una postura sentarnos estilo princesa. Así que vamos a colocar nuestros pies de ladito y nuestras manos sobre el regazo. O también podemos cruzarlas una encima de la otra. O si se dan cuenta, la punta queda totalmente estirada. Esto le sirve para las personas que tienen el cuerpo un poco más definido o más delgado. Pero si tu cuerpo no es delgado de piernas, se te va a dificultar muchísimo y más bien vamos a aumentar el volumen en las caderas. Así que ahí lo que vamos a hacer es este tipo de postura que fue la básica o podemos hacerlo con vestidos, short o faldas de ladito. Ahora vamos a aprender a caminar en tacones y cuáles son los puntos importantes que no te pueden faltar. Ahora te voy a enseñar cuáles son las posturas y paradas que puedes utilizar para poder caminar en tacones. Cómo inicias y cómo vas a finalizar incluso en alguna pasarela. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un pie delante del otro. Trata de que nuestra punta del pie no esté ni doblada ni hacia adentro ni hacia afuera. Así que ten mucho cuidado con eso. Vamos a colocar un pie delante del otro y vamos a tener una separación en nuestros pies o en nuestro caminar donde se puedan estirar de forma correcta nuestras rodillas. Lo voy a hacer en un ejemplo y luego lo repites tú en el espacio donde te ubiques. Ahora vamos a variar nuestra pierna de peso. ¿Cuál es nuestra pierna de peso? La que lleva el peso corporal de todo nuestro cuerpo. Y la forma es simplemente pasando de una cadera a otra. Acá, como lo están viendo, incluso ahora el peso lo pasamos de esa piernita y ahora vamos otra vez para atrás. Igualmente caminando un pie delante del otro. Así. Algo que tenemos que conocer y tener súper claro son algunas paradas que nos sirven para poder hablar, expresarnos, hacer fotos en alguna reunión, 15 años, bodas o incluso te pueden servir muchísimo para poder exponer en tu colegio, en tu liceo, en tu universidad, en tu instituto. Y va a ser la parada básica cerrada. Esta parada va a ser con un pie totalmente diagonal y el siguiente, que no es la pierna de peso, porque acuérdense que el peso está en esta pierna. Y lo vamos a colocar totalmente de punta. Una rodilla va a tapar a la otra. Las manos las podemos colocar sobre, justamente a nivel de nuestro ombligo, cruzadita. Si vamos a exponer o vamos a hablar en alguna reunión. Ahora vamos a colocar las manitos así, si es para algún concurso de belleza, alguna pasarela o incluso un video de algún vestido, alguna ropa que de repente te puedan estar llamando o tú hacer la publicidad de alguna marca propia. Así que vamos a colocar las manitos así. Podemos variar la posición de las manos, pero lo más importante es que los dedos nunca van abiertos, sino van cerraditos, sin marcar mucho en la parte de atrás, sino una sobreposición. Y la siguiente parada se llama la parada abierta, que es nuestro cuerpo totalmente de frente, con una pierna en punta y por supuesto nuestras manos pueden estar también al nivel de nuestro ombligo o podemos colocar una mano arriba y la otra abajo. Esto te va a servir para utilizarlo con vestidos largos, vestidos elegantes o incluso con apertura en las piernas. Si quieres lucir tus piernas porque estás utilizando un short o una falda corta, puedes hacerlo con esta postura. Ahora nos vamos con el último paso que es nuestra postura al caminar. El ejercicio es muy similar al que hicimos con nuestra silla, pero ahora vamos a hacerlo caminando o paradas. Vamos a colocar nuestros hombros nuevamente, arriba, atrás, abajo. Y ahora cuando lo juntamos con nuestra forma de caminar, lo que vamos a hacer es tener la postura, la parada, cierro y camino nuevamente un pie delante del otro. Cambio de peso y vuelvo. Recuerda cruzar las piernas sin exagerar, solamente con caminar un pie delante del otro ya vamos a estar cruzando de manera correcta. Todo esto ha sido nuestra formación básica para que te sirva a iniciar en el mundo del modelaje. Paradas básicas, parada cerrada, parada abierta, posturas al sentarnos, dos, tres posturas, tres posiciones y por supuesto la forma adecuada de tener la postura y las manos. Ahora vamos a nuestro tercer video de formación donde vamos a aprender la importancia de una correcta imagen.